Sí, gracias Presidente. En otro tema, su opinión sobre un tema que manejó la revista hace ya unas semanas, el caso del actual director de la CFE, Manuel Bartlett, y esta investigación que está abierta en Estados Unidos sobre el tema del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. ¿Hay indicios o hay información de que si Manuel Bartlett va a Estados Unidos, será detenido para que declare sobre este tema? Tengo yo información sobre eso y independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett, lo que es evidente, público y notorio, es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados y cada vez que pueden, se le lanzan. Si no es por eso, es por lo del 88. Son los dos temas. Y lo que se tiene que tener son pruebas. Si en Estados Unidos están investigando, pues yo no tengo información y tampoco la fiscalía. Entonces, cada vez que lo consideran necesario, sacan el expediente.